Oigan muchachos, hay algo que se trabaja en la televisión, bonito echarle... Oye, es de las que hago que se den cuenta. ¡Ay, cómo! ¡Cara! ¡Venga a llegar! ¡Se me digan también! ¡Vamos a empezar! El otro día me pasé, me pasé, adiviné todo el ruto. ¡Esto no está mal! ¡Está ahí mal! ¡Ey, ni modo! Así le hacemos ustedes cuando ganan. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Pero sin robarnos! ¡Con trampa está bien! ¡Con trampa está bien! ¡Con trampa nos robaron ustedes! ¡Con trampa, bien! ¡La felicito! ¡Bien! ¡Ganalo! ¿Qué pasa a producir? ¡No se enojen! ¡No se enojen! ¡Se perdedor en las dos categorías! ¡No está tan mal! ¡No droba, lástima! ¡Oigan, bueno! ¡Pues quédense para descansar! ¡Cancún es mi paisano! ¡Vamos! ¡Pá! ¡Si la dejamos cobrada! ¡Y se apesta! ¡Cuando huele como... ¡Ay, no! ¡Esta no fue mi mejor época! Estaba viendo el otro día mi periódico una foto de Angelina Jolie cuando era adolescente y dije, bueno, al menos ya somos varias de las que no nos cobran. ¡Espere toda! ¡No sé dónde estudiaría! Ahí estudió Cristina también, ¿no? Y yo estudiábamos en la misma escuela. En el mismo salón, ¿no? No, ahí ya estaba una... ¡No, dice llora! Una idea mejor. ¿Qué? Con...